Una tarde, cuatro amiguitos se reunieron en una casa para jugar a las escondidas. Un elefante, un gato, un ratón y una pequeña abeja. El primero en contar es el ratón. El ratón tapa sus ojitos y con voz de ratón cuenta en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los demás corren y huelan a esconderse. La abeja elige esconderse en una cajita de fósforos. ¿Entra una abeja en una caja de fósforo? El gato se trepa al piano. ¿Entra un gato en un piano? El elefante ve a lo lejos un ropero. El elefante duda y piensa, piensa y duda. ¿Entra un elefante en un ropero? No, el ropero casi no cierra. El ratón a lo lejos lo ve y le grita, piedra libre para el elefante. Es el turno de contar del elefante. De espaldas, el elefante cuenta en voz alta, con voz de elefante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos corren y huelan a esconderse. El ratón elige esconderse en un cajón de la cocina. ¿Entra un ratón en un cajón? La abeja elige una margarita. ¿Entra una abeja en una flor? El gato, en cambio, corre y elige esconderse en un balde. Pero hay, el balde está lleno de agua y de un solo salto llega el cesto de la ropa. El elefante termina de contar. La abeja muy curiosa se asoma. El elefante la ve y grita, piedra libre para la abeja. Ahora es el turno de contar de la pequeña abeja. La abeja cuenta con voz de abeja. Me ayuda. Uno, dos, tres, cuatro. Todos corren a esconderse. El ratón decide esconderse por la boca del gato. ¿Entra un ratón en la boca de un gato? El gato decide esconderse dentro de un rollo de cartón. ¿Entra un gato en un rollo de cartón? Y el elefante piensa, duda, piensa y duda. ¿Entra un elefante en un pequeño auto de juguete? ¿Será que entra detrás de la biblioteca? ¿Tal vez en el horno de la cocina? ¿Debajo de la mesa? ¿Y detrás de la cortina? Ya sé, debe ser, que entra en la heladera. No, no y no. Aunque se de maña, un elefante no entra en ningún lado. Por eso, desde ese día, los elefantes prefieren jugar a la mancha. ¿T login con la clínica?